¡Suscríbete al canal! Tan pronto cambiamos esto, vamos a usar el arma de esta partida, que va a ser la A1, que es la que quiero. Epa, estos dos se tiraron del techo, así que estoy seguro que van para el techo. Al igual que este amigo de aquí, que murió, pero bueno, lo intento. Quiero cambiar de arma, así que tan pronto muera, lo que quiero es correr por el mapa lo más rápido posible, intentando que me vean. Cosa de que cuando me vean... ¡Oh, madre! Eso era lo que quería, eso quería. Vamos a coger ahora nuestra arma para el día de hoy. Como siempre les digo, chicos, si quieren que yo use alguna arma en específico para algún video en específico, pongan en el comentario con el arma y el que tenga más likes es el que dé. Por ejemplo, se hacen unos... Yomo, queremos que juegue una partida con la A1, con las que tengo, obviamente. Si no la tengo, pues tendrán que esperar a que la desbloquee o que tenga el dinero para comprarla. Así que me van a decir, Yomo, hazte un video con la escopeta, tal, con esta escopeta. Y si veo que tiene más likes y ese comentario que otro de hazte una partida con la Scar, pues escogemos el arma que más les guste y esa es la que hago el video. Además de que puedo hacer de distintos modos, si quieren que juegue en algún modo en específico, chicos, yo hemos jugado una partida de capturar la King of the Hill o algo así. Me lo dicen y yo... Yo con gusto y con placer, de verdad, lo ayudo, gente. Y yo estoy aquí para hacer... Yo estoy aquí para ayudarlo. Para hacerle... Para traerle gameplays bien chidos, bien chidoris, como dicen los amigos de México. Para que la pasen bien y se diviertan en las partidas. Que ese es el objetivo más importante. El objetivo más importante es ese. Pasársela bien, divertirle, que me vean haciendo un par de partidas. No soy nada bueno. Les tengo que decir desde ahora, soy malísimo. Muchas personas dicen que yo muero super pro, que si estoy yo... Pero ¿cómo me vas a decir que soy pro, loco? Si soy malísimo. Si es que yo soy malísimo. A veces tengo unas buenas partidas en las que pues tengo superioridad por las armas que tengo. O por lo que sea, pero la mayoría de las veces soy malísimo, gente. Y a veces la gente me dice que soy buenísimo o lo que sea. Y yo me quedo como que... Pero ¿están viendo a yo muy loco jugar de verdad o qué está pasando? Porque... A veces no me lo creo. A veces pienso que esta gente no está viéndome jugar. Está viendo a otra persona jugar. Y se confundieron de canal, pero no. A veces, a veces se me escapa una partidita que otra decente. No buena. Pero decente. Mira, ahora mismo llevamos un 14-2 que está muy bien para hacer un comienzo de partida. Está muy bien. Esta arma, por cierto, la tengo. Para los que no... Para los que les interesa saber... La voy a poner por aquí para que se vea un poquito el arma. La tengo con los siguientes attachments. Tengo en la óptica el PKA, el Supresor, el Angle, el Grip y el... Por cierto, le voy a poner aquí el Stubi Grip, que supuestamente es muchísimo mejor. ¿Es el Stubi o es el Angle? ¿Cuál es el mejor? Este Falling Clip... No. ¿Cuál es mejor de todos estos? El Stubi no. El Vertical me parece que es el mejor de todos. Así que lo vamos a dar con eso y vamos para adentro. Vamos para adentro y vamos a hacer lo que se pueda. No sé si ganemos. De hecho, yo soy Phantom Perfecto. Estamos ganando la partida. Eso me gusta. De hecho, ya están intentando botar y kikear a alguien de la partida. Pero bueno, esas cosas pasan normalmente en estas partidas. Este me vio. Me quedan balas. El problema es que cuando cambias de arma rápido así, muchas veces pasa eso. Que se buguea, como que se buguea el arma y no te dispara. Entonces pues te quedas como en el blanco, pero bueno. Marcamos al enemigo, que ya por lo menos ya lo tenemos marcadito. Que eso no hay problema con eso. Es ese enemigo, pero espero que lo hayan matado. Correcto. Los mataron. Muerto. A mí me gusta spotear. Muchas veces... Pero paso más tiempo spoteando que matando. Sinceramente. Porque es que... Spotear es tan bueno y tan divertido. Y te llevas puntitos por hacer nada. Porque eso es hacer nada prácticamente. Eso es simplemente estar pendiente. Me gusta subirme aquí definitivamente. Porque de aquí puedo hacer limpiezas. De aquí te bajas así. Y mira. Marcamos al enemigo que se tiró por ahí. Marcamos a ese enemigo. Tengo uno justamente debajo. Para matarlo. Nos bajamos de aquí. Tenemos esta zona por aquí. Esta zona no me gusta mucho. Porque muchos enemigos aparecen por esta zona de acá. De hecho, acaba de aparecer uno por ahí. Como lo acaban de ver. Auge a chevar. Bueno, le bajamos bastante de vida. Tampoco fue que no... Tampoco fue que nos bajó tanta vida. Pero bueno. Un 17-4 no está nada mal. Podría mejorar bastante la verdad. Así que vamos a ver si... Nos movamos de zona. A ver si podemos jugar mejor en esta zona de acá. Me están disparando por la espalda. Y supongo que es algún suscriptor. Porque no me está haciendo daño. Con cuidado. Que esta zona es de camperos. Lo vieron, lo vieron, lo vieron, ¿no? Como les digo. En esta zona aquí la gente mucho campea. Uno por la espalda. Bueno. Uno por la espalda. Esas cosas pasan. No pasa nada, hombre. También es que tengo que hacerle deploy con la gente. Siempre se me olvida. Y siempre salgo solo. Y siempre me lo dicen los suscriptores. Yo, pero ¿por qué sales solo? Eres anormal o algo así. Y es verdad. Es totalmente cierto. Se me olvida siempre y me pongo a jugar solo. Me pongo a salir solo. Y tengo que perder el tiempo. Exponeando en el spawn. Alejado de todo. Y es verdad. Es malísimo así. Así que vamos a ver por aquí. Algún enemigo. Algo que encontramos por aquí. Vamos a subir por esta zona también. Epa. Esos enemigos. Lo acabo de ver. Para acá. Muerto. Siempre hay que estar pendiente a... Al mapita. Porque esta gente suele salir. De hecho acaban de matar al que pensaba que me iba a matar. Ahora a mí. Y aquí también se tiene una buena vista de la gente. A mí me gusta jugar moviéndome. Muchas personas que les gusta jugar quedándose quietos en una posición y campeando. Pero a mí me gusta ser libre y poder moverme. Cuidado. Poder moverme por todas partes y tener el control. Me gusta sentir que estoy haciéndome los kills. Ese se acaba de suicidar. Parece que se buggeó o algo así. ¿Qué coño? Parece que en el túnel hay bastantes enemigos. Así que vamos para allá. Vamos a ver qué tal. Por cierto chicos. Quería comentarles. Me disculpan por el... Por el... No puedo hacer directo en el día de hoy. Pero es que tuve una situación... Un par de situaciones familiares. Que no me han permitido hacer directo. Pero que ya... A partir de esta semana, cuando termine los directos de esta semana, ya... Voy a poder sin problema, ¿no? Mira, mira. Esto es un bug. Esto es un bug. Que es el típico aprovechando el bug. Tan famoso. Y es que si ves una pierna o una parte del cuerpo atravesando una pared. Si le disparas, el daño le afecta. Es decir, es como si le dispararas a la persona. Es prácticamente... Como si le dispararas a la persona normalmente. Como si no hubiese pared, prácticamente. Y eso es buenísimo. Hay uno por ahí. No. Hay uno por allá tampoco. Seguimos con una ventaja bastante marcada por el momento. Así que va bien, va bien. Tres minutos para que acabe la partida. Tenemos una ventaja de casi 40 o 60 puntitos. Enemigos por esta zona, parece. A ver, lo matamos. Se mataron. ¿Cuánto llevo? 23. LOL. 51 kills. ¿Con qué arma está saliendo ese tipo? A ver. Ese es a lo fan. Está con una... Ah, con una ametralladora corriendo el mapa. ¿Esa es la mejor manera de hacer? No. ¿Un sniper? No. ¿Qué es eso? Ah, la AUGE de HBAR, yo creo. LOL. Pues es bueno, ¿no? Así que las voy a usar. Porque esa arma... Es buena. Bueno, a mí me gusta mucho. A mí me gusta muchísimo. ¿Dónde estarán los enemigos? ¿Se fueron? ¿O están todos aquí? Están todos aquí atrás, míralo. Están todos ahí atrás campeando. Está todo muerto. Muerto. Asistencia. Asistencia que cuenta como muerte. Lo mismo de las piernas. Lo mismo de las piernas. Aunque ya lo mataron. Pero lo mismo. El aprovechar el bug es... Y aquí arriba también tengo uno. Esperemos que se tire. Y tengo uno para acá atrás también. ¿Qué va a entrar ahora? No, está ahí arriba. Se tiró. Bien. Lo estábamos esperando. Así que estábamos bastante mal por él. Pero bueno. Vamos a ver si llegamos a un 30. Epa. ¿Hay alguien disparando desde esta zona? ¿Dónde estará? Ahí por aquí. Los tejados. Los tejados de la muerte, chicos. Los tejados de la muerte son la clave. A ver si encontramos algo por aquí. Mira para allá. No, no, no. Me quedé sin bala. Me quedé sin bala de las dos. O eso pareció. Una frag. Eso es el problema de salir con la gente. 28. Vamos, por favor. Un 30, ¿no? Un 30 porque un 28... Un 28 no me gusta. Un 28 un poco triste. Un 28 es algo bastante triste, la verdad. ¿Dónde coño está la gente? Están afuera, puede ser. ¿Dónde está esta gente peleando aquí? En la sala de servidores. No, arriba de la sala de servidores. Pues parece que me voy a quedar con el 28. Lamentablemente. No, 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 no. 28. El 28 se convierte en 29. Aquí hay otro más buggeado. Lo ven, lo ven, lo ven. Lo ven moviendo las piernas, moviendo las piernas. Quédate quieto. Muerto. Recargamos. Da doble kill. Recargamos aquí también. Estos son enemigos ahí arriba. Dale, dale. Brincas. Muerto ahí también, hombre. Ya estamos. Que eso es estar apuntando ahí, intentando matar a mis compañeros, hombre. Esta partida la gano yo. Venga. Para acá. Para arriba. Súbete, súbete. Ah. Fue bueno cuando no te puedes trepar así rápido para algún sitio. A ver que tengo por aquí. Muerte y destrucción. Bien, victoria. 32.8. No está mal. Es una partida corta. Lo siento. Ya les prometo que tan pronto acaben los finales. Estos son los finales de la universidad. Esta semana vamos a tener videíto más largo. Vamos a tener mejores partidas y mejores cositas. Espero que lo hayan pasado muy bien. Espero que lo hayan disfrutado. Y hasta el próximo video. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!